Yeah, ah, la criatura, bebé, mota, sí Yo he estado más veces despechado Muchas más veces que enamorado Por eso es que soy tan desconfiado No quiero nada con nadie, pero si me lo pides tú Yo me atrevo a escalar cualquier montaña Me meto a una piscina con pirañas Lo que quieras, yo soy donde quieras Yo voy si me acompañas Si me lo pides tú, te pinto un bigote a la Mona Lisa Me mudo del Caribe para Suiza Donde quieras, yo voy lo que quieras Yo doy, tú me avisas No, 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 nada sería imposible Si tú más lo pides, llegaría la china en un carrito viejo sin combustible O navegaría en un peñero a remo por los bares más terribles Yo haría ser inadmisible por tenerte y ser visible ante tus ojos Y hacer táctil lo intangible Tú eres la capa de este superhéroe El cinturón de truquito que todo lo puede Yo tengo el money y la mansión de Bruce Wayne Aunque parezca el incendio, me enfrento sin las armas con vainas Salto sin paración desde un plane con relámpago y reina Todo por llegar donde estés Antes no sentí temor de buscarte Parte de mi valentía es saber que perderte Puede eliminarme por completo la buena suerte Nadar y hasta el polo norte Si me lo pides tú Yo me atrevo a escalar cualquier montaña Me meto a una piscina con pirañas Lo que quieras Yo soy donde quieras Yo voy si me acompañas Si me lo pides tú Te pinto un bigote a la Mona Lisa Me mudo del Caribe para Suiza Donde quieras Yo voy lo que quieras Yo doy Tú me avisas Pídeme, pídeme Lo que quieras pídeme Que no te dé pena el directo Escríbeme Que yo te di follow Tú también Sígueme Sígueme Mami sígueme Pídeme, pídeme Lo que quieras pídeme Que no te dé pena el directo Escríbeme Que yo te di follow Tú también sígueme Sígueme Mami sígueme Yo he estado más veces despechado Muchas más veces que enamorado Por eso es que soy tan desconfiado No quiero nada con nadie Pero si me lo pides tú Yo me atrevo a escalar cualquier montaña Me meto a una piscina con pirañas Lo que quieras Yo soy donde quieras Yo voy si me acompañas Adiós 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 Gracias.